La intervención de Julieta, muchas gracias Julieta porque es una contribución muy inteligente, es muy fina, dos glosas comentarios enmargen a tu texto. En el mundo clásico hay dos grandes filósofos del mundo clásico, Platón y Aristóteles producían dos definiciones del tiempo extraordinarias. Tú te concentraste sobre todo sobre Platón, que para mí es muy importante, porque en Platón hay esta cosa que pienso que es una intuición extraordinaria sobre la idea de la relación entre laión, el tiempo, el tiempo de la época, el tiempo suspendido, que los latinos traducen con eternitas, cada traducción es una traición, un tradimento, como se dice, tras las traducciones. Bueno, Cronos está en una relación con Aion en una manera extraordinaria. La definición de Platón en el Timeo, me recuerdo, eicon kineton de laión, Cronos eicon kineton, traducción, imagen móvil de la eternidad, bueno, imagen, imagen o piensa, imagen, bueno, una copia como el mito de la caverna, de la caverna de Platón. No, no, en el mito de la caverna no hay eiconas, no hay eiconas, hay eidolon, simulacros, copias falsificatorias. Aquí hay eiconas, aquí hay eiconas, la imagen fiel, fedele, no, la imagen fedele de la eternidad de Aion. Entiendo que como cuando tenemos una película, la película está toda en un disco, en un floppy, pero no podemos ver el total de la película simultáneamente, tenemos que viajar, hacer viajar las fotogramas. Entonces puede ver la imagen de lo que está sintetizado, encapsulado al interior del disco. La sucesión de los fotogramas, que sería el Cronos, en la imagen, la imagen eicona, 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 la imagen fedele de la eternidad. Esto tiene una otra implicación, pero vemos cuál, después cuál es la implicación. Y definición que de Aristóteles, en el tiempo, que es el cuarto libro de la física, en paréntesis, en Kairos está clara una cosa, que hay dos conceptos de tiempos. Un concepto físico y uno psicológico. Concepto filosófico de tiempo, no hay. Hay muchos filósofos que trabajaron sobre el tiempo, pero no hay una dimensión específicamente filosófica del tiempo. No hay. El tiempo es un acontecimiento físico y psicológico. Esto está, en una manera extraordinaria, en la definición aristotélica. Arismos. Es maravilloso, ¿no? Arismos, Kinesos, catato, proteron, cai, hüsteron. Número del movimiento, segundo, el antes y el después. Es fantástico. Cuando un amigo portó a Einstein esta citación del cuarto libro de la física de Aristóteles, dice, no es posible. Llegó hasta la frontera de la teoría de la relatividad. No hay tiempo sin movimiento. Hay seguramente, bueno, hay un problema en la ciencia contemporánea. Mi libro es, sí, ambizioso por un lado, pero bastante humilde para decir que la ciencia tiene un papel determinante. Esto es la interacción con el dator Alonso Solis Silvias, porque tiene un problema con la cuestión de la ciencia contemporánea. Vamos al final, Ancaíros, pero antes. La ciencia física llevó a las fronteras del tiempo. Y yo hablé con, en un seminario internacional, invitado por físicos, ¿no? Y la cosa era increíble. Lo que planteaban, me creíble. El tiempo no existe. Para nosotros seguramente existe. Que nacimos, morimos, no. El tiempo no es otro que la transmisión, el efecto de la transmisión de calor de la materia, del universo, a partir del Big Bang hasta ahora. El tiempo es como un río, pero está siempre, está siempre, como se dice, íntegro, este río, en todos sus momentos. Si nosotros, si las palabras de Julieta y las palabras de Alonso, de Pablo, no serían más, estarían en la nada, ¿no? Como en la idea aniquilista, ¿no? ¿Dónde, dónde, 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 dónde yo el pasado? ¿Dónde está el pasado? No está más. En la nada. Si no existe el pasado, nosotros no existimos. Porque nosotros estamos, estamos en esta línea, en esta línea de, de transmisión de calor del universo. Claro que esta cosa es íntegramente, íntegramente, totalmente, totalmente contra el sentido común. Claro, contra el sentido común. Por esto yo hablo del tiempo como una, una, un mix de obvietad e inexplicabilidad. Fue una percepción de Agustín, ¿no? De Sant'Agustín, percibir esto. Si no es me que era así yo, si que rente, explicaré bien en eso, sí. Si nada me lo, me pregunta que es el tiempo, yo soy, siento que es, pero, 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 si, si tengo que explicar a uno que me lo pregunta, no, no lo sé, porque, porque es un mix de, 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 obvietad e inexplicabilidad, enigma del tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros, claro que para nosotros es realísimo el tiempo, claro que es realísimo el tiempo. El tiempo de la, de la, de la, de la, de la felicidad, del dolor, de la, de la, del coelet. hay palabras maravillosas en el texto hebraico no hay hay tiempo hay tiempo para para la felicidad y tiempo para el dolor hay tiempo para la paz y tiempo para la guerra pero pero seguramente el tiempo ahora está en el sentido de la ciencia contemporánea en una otra posición la posición de un efecto de la transmisión de calor nosotros somos trascinados en la podemos hablar en un sentido de proyección hasta el futuro porque porque hay esta transmisión de calor del universo